De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, hasta este domingo 9 ingresaron al país 69.259 personas, donde 34.107 fueron uruguayos, 25.821 argentinos y 4.692 brasileños. En cuanto a las salidas del país, se registraron 84.411, la mayoría uruguayo, 58.986 y argentinas fueron 19.779. En Maldonado, el relevamiento del centro de hoteles de Punta del Este muestra que la ocupación rondó entre 80 y 100%, donde 65% fueron uruguayos y 30% argentinos. Los operadores evalúan como positivo el movimiento turístico, pero consideran que cambió el método de reserva. Según explicaron a BTV Noticias, ya no se hace con antelación, por tanto esta fecha no es un termómetro de cómo será la temporada. En el caso de Colonia, el promedio de la ocupación hotelera fue de entre 90 y 100%. Según la asociación turística de ese departamento, el mayor movimiento fue de argentinos, lo que repercutió de forma positiva en el sector gastronómico. El ministro interino de Turismo, Remo Monseglio, explicó cuáles son los desafíos para la próxima temporada. La situación nos marca una tendencia clara. Público de poder adquisitivo alto va a venir y va a venir en masa seguramente. Obviamente, ¿dónde está nuestro desafío? Ir a buscar el público de poder adquisitivo medio, que no es que no pueda venir a Uruguay, no puede salir a ningún lado, por ejemplo, de la Argentina. Si ustedes ven los promedios de los sueldos en dólares, se van a dar cuenta que no les da para dos noches de hotel el sueldo de un mes, sueldo promedio. Por lo tanto, ese es nuestro gran desafío, ver cuánto público de poder adquisitivo medio podemos captar. A eso tenemos que dirigir las ofertas en los balnearios medianos, digamos, algunos de Canelones, otros de Rocha. Rocha, obviamente, faltaron los argentinos. Es muy difícil que en esta época del año vengan, pero yo creo que en pleno verano lo van a hacer.